1, vamos, 40, izquierda 8 larga, 8 larga, para derecha 6, ojo bota, 6 ojo bota, sale fondo a izquierda 9 con fe, 30, 9 con fe 30, para derecha 7 arriba, para izquierda 8, para derecha 7 en ras, derecha 7 en ras, ante caixa, izquierda 8, 50, 7 y caixa 8, 50, 50, derecha 8, 100 vistos, venga, arriba en estacas, derecha 8, en estacas derecha 8, para izquierda 8, para derecha 9, muro, izquierda 8 final, derecha 9, muro, 40, y frenas derecha 6, abrimos a derecha 7, para izquierda 7 sales fondo, arriba, izquierda 7 sales fondo, a derecha 9, 50, 9, 50, 9, 50, para izquierda 9 larga, en rasante con fe 75 y bajamos, venga, rasante con fe 75 y bajamos, abajo del todo cuando lo veas, derecha 7, ojo bota, sale fondo en izquierda 8, venga, izquierda 8, con fe, sigue izquierda 9 y metro 75, sigue 9 y metro 75, al final frenas derecha 8, se cierra fin y patina, derecha 8, se cierra fin, venga, se cierra fin y patina, para seguir izquierda 7, sales fondo y 200, 200, rasante con fe 50, pasas a izquierda 9, 50 y pasas a izquierda 9, para derecha 9, para izquierda 9, venga, izquierda 9 y, derecha 9 sigue, para izquierda 9 y 50 metros más, arriba, ajo, frenas izquierda 6, venga, para derecha 8, larga, larga, ciñes interior, ciñes interior, a izquierda 8, se cierra 7, 8, se cierra 7 y salimos derecha 9, fondo 75, venga, sales de aquí 9, fondo 75, en bebedero izquierda 8, 50, 8, 50, venga, en bebedero izquierda 8, 50, llevo frenas izquierda 6, escupe arriba, sales en derecha, venga, salimos en derecha, atención, cruce izquierda 7, ojo, escupe y suciedad, ojo, escupe y suciedad, pasas, sigue otra izquierda 7, 50 y caes a izquierda 9, una 9 ahí, abres a izquierda 7 abajo, 30, para derecha 7 patina, ojo, venga, 7 patina, ojo, sales a derecha 9, larga con fe, para izquierda 9 y 40, venga, izquierda 9 y 40 ahí, derecha 9, izquierda 9 en la señal, derecha 9 ahí, izquierda 9, venga, izquierda 8, para derecha 9, larga, 8, y llegas derecha 9, larga final, 50 metros en derecha, llegas izquierda 7 y 50, izquierda 7, tienes 50 metros, y ojo, frenas final en la casa, derecha 7, muy seguido, izquierda 5, abrimos a una 5 abajo, abrimos a una izquierda 5 abajo, y 50, izquierda 9, se cierra 7 en la valla, se cierra 7, para derecha 7, larga 50, 7, larga 50, abajo, frenas en la izquierda, para izquierda 4, venga, frenas en la izquierda, para izquierda 4, tienes 30, derecha 2, paella, salimos en la izquierda, salimos en la izquierda, derecha 5, muy seguido, izquierda 2, muy seguido, izquierda 2, sales a izquierda 6, ojo, paella derecha 2, venga, derecha 2, venga, venga, abrimos a izquierda 7, abrimos a 7, para derecha 9, muy seguido, un cruce, izquierda 7, muy seguido, un cruce, izquierda 7, para derecha 7 y 40, derecha 7 y 40, y ojo, derecha 8 final, frenas, izquierda 2, frenas, izquierda 2, 75, 75, abajo, ojo, frenas mucho, derecha 1, derecha 1, venga, coloca, tiramos, 50, izquierda 9, larga, 9, larga, para derecha 9, larga 50, 9, larga 50, aquí ves bien, 9, larga 50, final derecha 7, donde el poste, para izquierda 7, venga, derecha 7 ahí, izquierda 7, 40, derecha 8, y frenas en derecha 8, en la casa, en ras, izquierda 5, caes, venga, caes ahí, izquierda 5, derecha 6, abajo, 30, 6, 30, arriba, derecha 6, larga, larga, se abre, y rasante con fe, 40, llega sucias, rasante con fe, 40, llega sucias, izquierda 7, para derecha 6, venga, derecha 6, izquierda 4, y patina, ojo, para derecha 6, final, derecha 6, ahí, izquierda 6, ojo, patina, 6, y ojo, patina, 40, a izquierda 8, en cruce, izquierda 8, en cruce, cambia asfalto, 50, para derecha 9, muy seguido, izquierda 7, larga, y escupe, larga y escupe, venga, para derecha 9, para izquierda 8, y para derecha 8, salimos fondo, izquierda 8 aquí, derecha 8, salimos fondo, 8 y fondo, izquierda 9 con fe, sube, 9 con fe, 50, arriba derecha 9, fondo, 9 y fondo, izquierda 9 y fondo, 50, y fondo 50, y arriba, cuando veas, ojo, frenas derecha 9, muy seguido, izquierda 7, 7, venga, 7 y 30, llegas, frenas derecha 5, derecha 5, para izquierda 7, 50, 7 y 50, y derecha 9 con fe y doble, 9 con fe doble, para izquierda 8, y 30, izquierda 8 ahí, 30, derecha 6, abrimos, a ojo, derecha 5, mala y patina, abrimos a 5, mala y patina, y baja 75, 75, venga, abajo, ojo, frenas izquierda 7, la ves, ojo, frenas izquierda 7 y 30, llegas izquierda 2, izquierda 2, salimos fondo 40, derecha 7, y 40 más, abres a derecha 6, patina, venga, 7 está, y abres a 6, patina, allí 6, patina, para izquierda 8 con fe, salimos de izquierda 8 con fe y 40, a derecha 8, muy seguido, izquierda 7, 8, muy seguido, izquierda 7, y salimos fondo de aquí, 75, 75 para abajo, abajo, ojo, frenas derecha 6, muy seguido, izquierda 4, izquierda 4, 50, izquierda 7, muy seguido, derecha 5, muy seguido, derecha 5, y abrimos a derecha 7, abres a 7, para izquierda 8, para derecha 9, y llegamos a izquierda 8, larga y bota, larga y bota, y ojo, derecha 5 final, llegas, ojo, derecha 5, ahí, para izquierda 7, para derecha 6, sales de la izquierda 6, 75, salimos de esta 6, 75, y abajo, ojo, frenas, mucho, izquierda 6, muy seguido, derecha 2, derecha 2, abrimos a derecha 7, abres a derecha 7, muy seguido, frenando izquierda 2, para derecha 7, derecha 7, para ojo, izquierda 6, ojo, izquierda 6, para derecha 7, para izquierda 7, y frenas derecha 2, venga, izquierda 9, y abrimos a izquierda 7, 9, y abrimos a 7, para derecha 8, abres a derecha 7, abres a 7, para izquierda 6, poco tarde y 30, 6, poco tarde y 30, llegas a derecha 5, muy seguido, izquierda 2, y pasamos, eh, que va bien, venga, más bien, más bien, más bien venga, perfecto 8, 0, 8, 7, 59 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9